Estas escuchando a Blink DJ Ve, a las dos pasamos a ti arreglándote Hoy todos los pasos tú relajaste Prometí que no digas este año Si me sientes extraño, te juro muy topija Y mientras me calientas Yo sé que estamos ahí, no me mientas Se te marca todo y eso me tientas Hasta las dos pasamos a ti arreglándote Tan las dos pasamos a ti arreglándote Yo sé todo lo que tú escondes Yo como sepa una noche Y mientras me calientas Yo sé que estamos ahí, no me mientas Se te marca todo y eso me tientas Hasta las dos pasamos a ti arreglándote Yo sé todo lo que tú escondes Yo como sepa una noche Yo como sepa una noche Y mientras te calientas Yo sé que estamos ahí, no me mientas Se te marca todo y eso me tientas Hasta las dos pasamos a ti arreglándote Hasta las dos pasamos a ti arreglándote Hasta las dos pasamos a ti arreglándote Yo como sepa una noche Y mientras me calientas Yo sé que estamos ahí, no me mientas Se te marca todo y eso me tientas Hasta las dos pasamos a ti arreglándote 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 Yo como sepa una noche Yo como sepa una noche Y mientras me calientas Yo sé que estamos ahí, no me mientas Se te marca todo y eso me tientas Hasta las dos pasamos a ti arreglándote Hasta las dos pasamos a ti arreglándote Pero no podido dejen que te fuiste ¿Qué me hiciste? Venga, como te saco de aquí Y yo apuche solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero borrar Otra perro no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Tengo una pila de culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Estás perdida que vas a hacerlo Y vamos pa' casa esquenta pa' prenderlo un blog Mami a mí me tiene de cara tu blog Los pulos es grande y alto es pantalón Te pienso en todos los días Mami a mí me muestre por un guía Tu corazón está congelado Todavía no he comprobado Pero no sé que es agua fría Yo sé que estoy sin tanto de agua fría Pero en la cara se te ve que eres caliente Pero lo que a mí me importa es que Sonríe y te venga siempre Pero lo que a mí me importa es que Te venga siempre Chita, como te saco de aquí Y yo a puche solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero borrar Otra perro no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Tengo una pila de culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Ay hubi- w Mami está Bajo Mami está Bajo Ay, mamá está abajo, mamá está abajo, mamá está abajo Ay, parte de Didi Mamá está abajo, mamá está abajo, mamá está abajo Ay, mami Ricky A ella le gusta suave, lento, entre el pavimento Suave, lento, entre el pavimento Suave, lento, entre el pavimento A los zapajes, a los violentes Le gusta suave, lento, entre el pavimento Suave, lento, entre el pavimento Suave, lento, entre el pavimento Quiere que la mata el movimiento, po-co Ey, la mía, desde hace tiempo me están escribiendo lo que está diciendo Están Patrizón, Están Patrizón, Están Patrizón Y yo les voy a dar a la dos, 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 ey Porque están Patrizón, Están Patrizón, Están Patrizón Andan confundiendo la guara con la guaracha Últimamente, pudo con el hacha, Últimamente, pudo con el hacha Conmigo te deja que te cacha Conmigo, suave, lento, repavimento, suave, lento, repavimento Suave, lento, repavimento, a los salvajes, a los lores Suave, lento, repavimento, suave, lento, repavimento Suave, lento, repavimento, quiere que la matemos Ladies on Judy Moe, from Cuba, the dancer mama, come on, do Mamá está abajo, mamá está abajo, mamá está abajo, parte de booty Mamá está abajo, mamá está abajo, mamá está abajo, que rico mamá Mamá está abajo, mamá está abajo, mamá está abajo, ay parte de Didi Mamá está abajo, mamá está abajo, mamá está abajo Ay, mami, Ricky, y Rami Record. Hoy es chango de One Feet. Dicelo, Rhyme. Hoy eres muy feliz, tú sabes cómo es. Le gusta suave, lento, contra el pavimento. Suave, lento, contra el pavimento. Suave, lento, contra el pavimento. Jalo, zapaje, jalo. Le gusta suave, lento, contra el pavimento. Suave, lento, contra el pavimento. Suave, lento, contra el pavimento. Quiere que la mata el movimiento. Ay, mamá, qué rico, qué rico, mamá. Pa' que lo borraché toda la hana. Ay, mamá, qué rico, qué rico, mamá. Vea, buscámeme a la gana. Ay, mamá, qué rico, qué rico, mamá. Ahora me denle bomba y manana. Ay, mamá, qué rico, qué rico, mamá. Ya, mira, apájame eso. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salía y hasta ahora te gusta beber. Me recuerdo toda la noche cuando me decías que no me querías perder. Y eso me duele que no te pueda ver. Y no cojones que ya no te puede tener. Niña. Haciendo de todo, todo. Qué rico cuando te lo quitas todo, todo, tú y yo. Haciendo de todo, todo. Qué rico cuando te lo quitas todo. Tú y yo. Tú y yo. Haciendo de todo, todo. Qué rico cuando te lo quitas todo. Tú y yo. Haciendo de todo, todo. Qué rico cuando te lo quitas todo. Tú y yo. Yo te quería ver, cuando era mi novio no salía y hasta ahora te gusta beber. Me recuerdo toda la noche cuando me decía que no me querías perder. Que se me duele que no te pueda ver y me cojona que yo no te pueda tener. Oye mami, tú me tienes frito a mí, tú me tienes, yo flappé. Tú sabes que es la vida para ti, tú sabes hoy la vida por usted. Y ahora mira, por eso, por eso, por eso, por eso, la van a ser quemada, ahora mira, la van a ser quemada, ese jodame, amigo, tú sí. Haciendo de todo, todo, qué rico cuando te lo quitas, todo, todo, tú y yo. Haciendo de todo, todo, qué rico cuando te lo quitas, todo, tú mi rígurita de piña, mi flappé de coco. Bombero, 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 bomber Piña me está pegó. Dale, pin, 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 pin. Directamente el MVP. Joder, pibe, pibeta. Perú de Cuba, pala y meta. Joder, facil, mita. Se mueven las manos. Se mueven más pegados de tu zona. Yo, el repastero peruano. Porque yo tengo una cosita que sube y que baja. Ay, qué rico, pero qué rico. Ay, dime si te muestran un asito. Ay, dime si te muestran un asito. La sin aceite, tú estás frita. Pero mi beba es tu besito. Ay, dime si te muestran un asito. Ay, dime si te muestran un asito. Mírame, mírame. Ojo tuyo, mátame. Ay, yo pa' ti tengo. Déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devorarte. La noche es oscura. Ojo tuyo, mátame. Quiero devorarte. Por eso que hoy vengas una. Acógete pa' romperte la cintura. Bájate pa' que te quite la duda. Rico con rigura. Suéltate el pelo. Quiero verte tu lunar. Dime si lo vamos o te quita. Suéltate el pelo. A ninguno lo mojo sin freno. Sente cosita arriba. Porque yo tengo una cosita que sube y que baja. Ay, qué rico, pero qué rico. Ay, dime si te muerde el lunacido, ay, dime si te muerde el lunacido. Ahora sin aceite, tú estás frita, pero me dejas en tu besito. Ay, dime si te muerde el lunacido, ay, dime si te muerde el lunacido. Mírame, mírame, oh, tú y yo, mátame, ay, oh, pa' ti tengo, déjame sentirte. La noche está sola, quiero devorarte, la noche es oscura, oh, tú y yo, mátame, mamita, sin aceite, tú me tienes frito, me tienes frito, mamita, hoy por eso se me da, oye, por eso se me quita ya una vida, por eso, por eso, por eso, la nace el que más, oye, mira, la nace el que más me dice, ah, dime si suena se fue, mírame, mírame, oh, tú y yo, mátame, ay, oh, pa' ti tengo, déjame sentirte. La noche está sola, quiero devorarte, la noche es oscura, oh, tú y yo, mátame. La noche es oscura, oh, tú y yo, mátame, dale fin, 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 ingretamente el MVP, seguro, oye, Piedra, 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 Cuba pa' la Yometa. Si yo sé que soy un palo, pero a mí me falta un driver, niña, y por eso no me instalo. Repítelo. Si yo sé que soy un palo, pero a mí me falta un driver, niña, y por eso no me instalo. Camínalo. Háblate divina. Acelera y échale gasolina. Hablau solo. Tú no conoces la relación, y hasta cuando va a decirte que no inviste en el amor, eso solamente te causa dolor, que te busque un pocho que te va a tener, que te busque un pocho que tenga su vida ropa. Mi minerita linda tiene chiquito con los ojitos. Si le pido una niña, se va a hacer su ámbito. Si yo sé que es gimbo rico. Si yo sé que soy un palo, pero a mí me falta un driver, niña, y por eso no me instalo. Repítelo. Si yo sé que es gimbo rico. Si yo sé que soy un palo, pero a mí me falta un driver, niña, y por eso no me instalo. Camínalo. . A la menos. . . . Pa' yo se me pido, que to' suavecito y con paciencia Tú sabes que me falta un tornillo Y yo soy matado por ese lecidia Y se rime que todo está bien Y se rime que todo está rico Y a su ligando, a su ligando León Pinguito Ahora juego con los tarequitos Se parte, se parte Camino, déjate que tú eres un traste Si yo sé que Kimbo es rico Si yo sé que soy un caro Pero a mí me falta un drive, niña Y por eso no me instalo Si yo sé que Kimbo es rico Si yo sé que soy un caro Pero a mí me falta un drive, niña Y por eso no me instalo Y por eso mando gasta No gasta No gasta No gasta No gasta No gasta Que la vida se jodó Y de Pero que nunca se muerta Se muerta Se muerta Se muerta Dale, coca pa' que arroje Oye, chan Que te rezo que tú no es A la usadora Ya, ya con el fin, fin Oye, chan, 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 chan Cha Cha just Cha 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 cha. Oye, le pusimos el deo, Genya. La matamos como el deo. No hay juego, vamos a tocar el deo internacional. Dicen los raimes que fudo con todos estos taregos. Papito, que no está bien esta marcha. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dice que es próspero y que siempre anda activo. Que ella no le hace na' y que siempre está desagatada. Y me dice, papi, que hola. Y me dice, conmigo tú te vas. Que yo te pa' darte con la marubá. Y yo le dije, tranquila. Y ella me dice, tranquilo. Si no te vas a exponer, entonces bajas del hilo. Y yo le dije, tranquila. Y ella me dice, tranquilo. Si no te vas a exponer, entonces bajas del hilo. Que yo te pa' darte con usted. Ahora no te corras, ahora no te asustes. Que yo te pa' darte con usted. Si no quieres encontrame, entonces no me busques. Que yo te pa' darte con usted. Y voy a hacer que a ti te vuela, pero que te gustes. Porque tú pa' darte con usted. Así que levanté, que ya me puse, que ya me puse. Dice que es un cañón. Que es una bala. Pero que a nadie se le regala. Dice que está dura, dura. ¿Y qué quiere que yo se lo haga? Se va a bajar con agua es pa' que corras. Pues, zorra. Se va a bajar con agua. Tú sabes que tú quieres que te corra en guía. Y yo le dije, tranquila. Y ella me dice, tranquilo. Si no te vas a exponer, entonces bajas del hilo. Y yo le dije, tranquila. Y ella me dice, tranquilo. Si no te vas a exponer, entonces bajas del hilo. Que yo te pasaste con usted Ahora no te corras, ahora no te asustes Que yo te pasaste con usted Si no quieres encontrame, tú ya no me busques Que yo te pasaste con usted Y voy a hacer que a ti te vuela, pero que te guste Porque tú pasaste con usted Así que levanté, que ya me puse, que ya me puse Tú sabes que tenemos la UAG Tú sabes que tenemos la golfería Tú sabes que tenemos la santunga, mami Eso es lo que tú querías Por eso rampa,' pa' pan, rampa, bumpa, rampa, bumpa No hay que mirar, y a quienes me matamos Quiero hacer es la que nos fuimos Es la que nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Que te pasaste con usted Ahora no te corras, ahora no te asustes Que yo te pasaste con usted Si no quieres encontrame, tú ya no me busques Que yo te pasaste con usted Y voy a hacer que a ti te vuela, pero que te guste Porque tú pasaste con usted Así que levanté, que ya me puse Y las mujeres cuando tienen dinero Son un peligro Eso te lo digo yo Que esté escrito en un libro Si se la dueña de la casa Cuando menos te la esperas Tú tienes trabajo Y tienes toda tu ropa afuera Y las mujeres cuando tienen Money, money, money No tratan como Money, money, money Y las mujeres cuando Tienen bala, bala, bala Se hacen la peligrosa Y se hacen la mala Y las mujeres cuando Tienen money, money, money No tratan como Money, money, money Y las mujeres cuando Tienen bala, bala, bala Se hacen la peligrosa Y se hacen la mala Y con el paso del tiempo Yo me pude pescatar Que solamente me querías maltratar Yo sé que tú tienes tus cuatro pesos Pero con todo eso no me puedes humillar Y mueve lo que es un bebé Y mueve lo que es un bebé Camina lo que todo está bien Quítate la línea que te arrolla Y las mujeres cuando Tienen money, money, money No tratan como Money, money, money Y las mujeres cuando Tienen bala, bala, bala Se hacen la peligrosa Y se hacen la mala Y las mujeres cuando Tienen money, money, money No tratan como Money, money, money Y las mujeres cuando Tienen bala, bala, bala Se hacen la peligrosa Y se hacen la mala Ahora mira lo que viene No te pongas celosa Si me ve Si me ve No te pongas Con la mulata y que lo trabe Otra vez No te pongas celosa Si me ve Si me ve Con la mulata y que lo trabe Otra vez Que bien me va Que bien se me ve Con la mulata y que lo trabe Otra vez Vamos allá A mi la purita me enseñó Que se fue que yo guardar la recepa Conmigo te cogiste pa' eso Y te creíste ganar en la cepa Prepara la metralleta Con la mulata y que lo trabe Lo trabe Y yo me fui sin nada Ahora estoy contra de como es Con la mulata y que lo trabe Lo trabe Las mujeres cuando tienen dinero Son un peligro Caso social Eso te lo digo yo Que esté escrito en un libro Hay que trabajar Si soy la dueña de la casa Cuando menos te la esperas Tú tienes trabajo Y tienes toda tu ropa afuera Noto tremenda intriga con mi color Yo nací bronceadita sin coger sol La envidia no mata pero mortifica Que yo no tengo la culpa De haber nacido mulatiga Mulatiga Que bonita Mulatiga Hay que rica Tienes la carita bonita Esa es la raza que le explica Mulatiga 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 Hay que rica Tienes la carita bonita Díselo guampi Esa es la raza que le explica Esa es mola zona Es la que me gusta Es la que me dona Es la reina con goza y corona Porque está rica natural Y no le hace falta silicona Porque es una mola así sin mí Está súper rica, riquísimí Sope todo loco, loquísimí Porque ella sabe que está dura Que ella está durísimí Mulatísimí Está súper rica, riquísimí Sope todo loco, loquísimí Deja que tú la veas por ahí Mulatiga Mulatiga Que bonita Mulatiga Hay que rica Tienes la carita bonita Esa es la raza que le explica Mulatiga 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 Hay que rica Tienes la carita bonita Esa es la raza que le explica Hay una mulatona como tú Estando buscando yo Que me la ripé y me la baste entre Me la ripé y me la baste entre Y tú estás muy fuerte Aquí hay que estudiarte primero Pa' poder meterte Muy fuerte Con luces prendidas que yo quiero este Este es el naco Nana Toda esa lura pa' pano Nana Mulata que tú estás rico Nana Mira, ponte de frente Pa' verte esa cara enfermona Ser negro Es una sola raza Pero el café con leche le gusta a to' mundo Así que déjense de gracia La mulata Yo soy la mulata de reparto La de reparto Rema que aquí no pica Que si te cojo te parto Y mulatico Yo quiero un mulatico Yo soy un mulatico Ay, yo quiero un mulatón, mulatón A mí la que me prueba no me suelta Que me diga mami Porque son pa' los ricos Y yo soy un mulatico Mulatico Que mulatico Yo quiero un mulatón Oye, que se pone bueno Se pone bueno Se pone rico Que pone rico Que rico Oye, yo la Él me trae un mulatón Cosa rica Yo ando con el Jerry Yo ando con mi tico Cierra Que se formó rumbo Y no pienso discutirlo con nadie Jajajaja Se puso más rica Y ahora lo siente Y qué Bus pie pasado Pa' vivirle presente Ah Con una cara linda Con como un bote pretendiente Salió de la fría Pa' meterse en la caliente Tiene una piel envidiosa que la gente no la supera Tiene crea natural y va a quererse como ella Con chica de dura boca, joreta, socera Dos explicaciones, veloz, suerte y carretera El problema que tiene que unicar Ella no ha que ver con nada más Una tipa dura prospera Independiente no quiere nada Año nuevo, vida nueva Porque ella es la que la lleva Tiene una piel envidiosa que la gente no la supera Tiene crea natural y va a quererse como ella Con chica de dura boca, joreta, socera Dos explicaciones, veloz, suerte y carretera Se puso más riga y ahora no siente Con chica de dura boca, joreta, socera Con chica de dura boca, joreta, socera Con chica de dura boca, joreta, socera Tiene crea natural y va a quererse Como vea, como vea, por tu sabes, una boca ahora está soltera. No hay obligaciones, pelo suerte y carretera. Se puso más riga, y ahora no siempre. Dos pies pasados pa' vivir de presente. Una cara linda con un bus te prende el tiempo. Salió en la fría pa' meterse en la caliente. Tú sabes a quién es, Wampi, Wampi. Yo sé que tú estás riquísima, que tú estás durísima, pero no te equivoques. Tú puedes ser la mismísima, que yo soy el mismísimo. Que soy un palito, que a tu manera nos vamos hasta afuera. Yo no sé tú, pero yo. Un, dos, tres, vamos. Estoy loco en la cintura abajo. Ay, tú sabes que yo estoy quemé. Estoy loco en la cintura abajo. Ay, yo no sé si tú me entiendes. Estoy loco en la cintura abajo. Que ya tú sabes, que ya tú sabes. Porque estoy loco en la cintura abajo. Si yo estoy loco y tú estás loca. No sé si te vas a verlo. Ay, si me voy a la pelota. Si yo estoy loco y tú estás loca. Veas lo que tú quieras. Veas lo que te toca. Mami. Ya se ha cao el desorden. Ya se ha cao el desorden. Ya se ha cao el desorden. Ya empecé relajo. Ey, si tú no yo te ama. Dile que se vaya por carajo. Ey, porque no me tomes las pastillas. Yo estoy pa' desagado. De luna a diez, yo te quiero en cuatro. Ey, vamo. Porque estoy loco en la cintura abajo. Ay, tú sabes que yo estoy quemé. Porque estoy loco en la cintura abajo. Ay, yo no sé si tú me entiendes. Porque estoy loco en la cintura abajo. Si yo estoy loco y tú estás loca, dime si te vas a ver o si no voy a la pelota. Si yo estoy loco y tú estás loca, voy a lo que tú llegas, voy a lo que te toca. Dice, no te puedo dar una vida de rico, pero te puedo dar rico toda la vida. Ya que yo se lo dio, pero se lo vendí por eso. Joder que mira lo matamos. Y la figura que soy yo. Dice. Estoy loco, la cintura abajo. Ay, tú sabes que yo estoy gente. Estoy loco, la cintura abajo. Ay, no sé si tú me entiendes. Estoy loco, la cintura abajo. Y que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes. Porque estoy loco, la cintura abajo. Ey, ey, ey. Tú quieres conocerla, Héctor, Héctor Letón. Échale esa song, batería y reggaetón. Quieres conocerla, Héctor, Héctor Letón. Es que tú sabes que esta óptica es song. Tú quieres conocerla, Héctor, Héctor Letón. Échale esa song, batería y reggaetón. Oye. Quieres conocerla, Héctor, Héctor Letón. Tú sabes que esta óptica es song. Oye. Zorra. Oye, que dile, 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 dile. Zorra. Dice, dice más o menos, más o menos así. Tú quieres conocerla, Héctor. Tú quieres conocerla, Héctor. Si tú quieres, yo te lo presento. Es un tipo recto, sepa que es correcto. Te lo regalo, mami, pero te lo presto. Y si te lo llevo, yo ni bravo ni molestón. Coge reggaetón. Mira como N.S.L. más que pantalón. Si tú eres, ni tú, eres mi melocotón. De ese rato tú querías conocer Héctor Letón. Zorra. CHORRA Zorra. Téc upper Zorra. Técale esa sombra, Trif y nove Quiere conocerla, Héctor, Héctor Letón Es que tú sabes que esta óptica es son Tú quieres conocerla, Héctor Letón Échale esa sombra, Terry y Reggaetón Quiere conocerla, Héctor Letón Tú sabes que esta óptica es son Sé que te gusta el toletón Niña, también te gusta su primo el toletón Y yo sé que tú quieres reggaetón Por eso ahora muévete el paquete Y ahora suéltate, puti, que tu noyo no viene Y si vienes a gola, me traje a ti, lobo Yo me cuente bien que sabe quién soy yo El niño es arrepentido y ahora Tú quieres conocerla, Héctor, Héctor Letón Échale esa sombra, Terry y Reggaetón Quiere conocerla, Héctor, Héctor Letón Es que tú sabes que esta óptica es son Tú quieres conocerla, Héctor, Héctor Letón Échale esa sombra, Terry y Reggaetón Quieres conocerla, Héctor, Héctor Letón Tú sabes que esta óptica es son Y dice, qué rico sería, intercambiar en ella Tener sin decir buenos días, este es el amor y después preguntarte Cómo dormiste, bebé, si me soñaste, pero sabes si con más ganas de Wow, 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 hey ii ii, hey, 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 hey Dica'a, quiero saber si me soñaste, nida Wow, 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 yes, 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 yes La niña me ama cuando está caliente, ya. Cédame la pide, se la doy gente. Yo sé la pico, yo es caro, me daña la mente. Tiene la habilidad, tú seme lo rico de la marúa. Quiero que me enseñe a ver que tú vas. Tú me pides, pipí, yo te doy. ¡Toma nada! ¡Vamos! Qué rico sería, intenté cambiar en mi vida. Decirte si buenos días, hacer el amor y después preguntarle. Tú me pide, 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 pide. ¡Vamos pa' aquí! No sabes si cómo a ganar. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí vamos! ¡Y, ye, 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 ye! Voy con la mano arriba, me fui para la rodilla. Con polis disciplina, cabrón. ¡Oh, oh, oh! ¡Háblase! ¡Y, ye, 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 ye! ¡Habla, habla, habla, mata ahora! ¡Oye te rollo pa' que arrolla ahora! Esto es pa' los que no confiaron. Lo que dijeron que no se podía. ¡Ah, mira qué! ¡Arragua, quédeme con Perú! ¡Porque este reto que es la pandemia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye tú sabías! 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 ¡Ya tú lo conociste! ¡Y el hijo, bebé, come, lléjame, lecha, mía! ¡Toma nada! ¡Quiero saber si tomas ganas ahí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay tú bonita! ¡Y, ye, 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 ye! ¡Ay tú bonita ya! ¡Quiero saber si me soñaste, nita! ¡Vamos con allí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos con allí! ¡Y, ye, 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 ye! ¡Cambina, camina, 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 camina! ¡Oh, oh, oh! Y a mí me mató en tu país en la vecina. ¡Oye! Mira, mira. Moral de Record. Oye. Moral de Record. Ipo Music. Fuego, pues. Fuego, pues, mío con estos tarejos. Y el sierp. Y el Yo, el León, elemenacho, Y ese es aliancito. De todas estas gentes se murieron chiquichicos y Nayeli y se ab говоря Joe tiene el pantalón, y se aconjó también bien los Tedie, jaja. Y se aconjó también bien los ??? Dicen que la vieno por la calle sola Llorando por un hombre que no vale na' Que no la consiente, que no la valora Y ahora a la niña no le importa na' Y se puso más rica Más dura, más linda Y yo me la quiero llevar pa' mi casa Porque la niña es mi frappe de viña Ella pasa por el bloque Un piripi, un piripi Un piripi, un piripi Ella pasa por el bloque, un piripi Un piripi, un piripi Un piripi, un piripi Más dura, más linda Un piripi, un piripi Ella pasa por el bloque, un piripi Hoy que un, dos, tres Vamos pa' ahí Hoy que vamos, vamos ¡Ajua! Ahora, ahora, ahora reparte Deja de mí De mí, de mí, de mí Hoy pa' ahí, pa' ahí Piripi, eh, eh, eh Piripi, eh, eh, eh Ella pasa por el bloque Ella pasa por mi casa Tremendo flow La niña es una amenaza Le gusta que la mate le escalera en la terraza Una perra, así Una perra de raza Y ahora vamos a hacerlo, mami Como a ti te gusta Por fuera una santa Por dentro, una corrupta Bailándome tú Tú me citas, tú me gustas Y si me tomo un viaje Yo te bajo todas las truzas, dice No soy puso más rica Más dura, más linda Y yo me la quiero llevar pa' mi casa Porque la niña es mi frappe de piña ¡Vamos! Ella pasa por el bloque Mira cómo se pone Cómo se le componen A ella le gusta la trompeta Pero se fue con los trompeta Oye, oye, oye Oye, con la mano arriba Mira Igual con el valoría A mí no me interesa lo que hable Porque yo me baño con mentería Te digo, mamá Oye, pa' ahí, pa' ahí Dale sin tu brindadita Ay, ay Dale sin tu brindadita Oye, dice Baja, púntate en la combi Púntate en la combi Combinación de lana Combinación de lana Combinación de lana Oye, tú sabes 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 Oye, tú lo conoces Me puedes decir No, tú me quedas en nuestra vida Vamos, mamá Dale sin tu brindadita Ay, ay Dale sin tu brindadita Oye, que esto era una matita Vamos Oye, calienta, niño Oye, oye, calienta Oye, oye, calienta Tú sabes Que te grito La revienta Mira, mira, mira En tus palos Que no confiaron Los que dijeron Que no se podía Tú, tú Te pintas la raíz Te pasaste Desafinaste en esa melodía Si cualquiera Te puede meterle Entonces no te meto Tu erasista Jugas con los hombres La mía Era una falta de respeto Y ya me di cuenta Que tú Eres la verdadera Con mi bebé Y yo tengo carita De muñeco Pero niñao No soy tu bebé Tú, mi bebé No te lo medes Andas perrito Y te gira el casete Pa' tener que joder Mucho por deterte Yo no me fajo Por un bebé Porque tú sabes Que un bebé Prometíte Tienes una falta de respeto Niñita Tienes la carita De concreto Si me cualquiera Por eso ya no te meto Yo no me sale Menos con un cajengo Y tienes que jorarme Pipitita Tienes que jorarme Pipitita Tienes que jorarme Pipitita Tienes que jorarme Pipitita Camina, camina, camina Camina, camina Camina, camina Tienes que jorarme Pipitita Jame la cola La fila La finita Ahora Correte Un tin Dos tines Tienes que Tú me sacas los pines Porque tú te ha vuelto Una confesa Ahorita mi amor Te ganas un record guine Tú bailas Y espero te pegas mucho Que tú tengamos Con ese no es problema Yo te hice Que hace un tiempo Puedo remunerte Hoy está el mundo Preparado Para decir el tema Tú mi pipi No te lo metes Andas perrito Y te vi de casete Bajas Tienes que jorarme Mucho por el tete Yo no me pago Por un huevo Porque tú sabes Que un huevo Comprometido Uno pa' te respeto Mi hijita Tiene la carita De concreto Si me cualquiera Por eso no te meto Yo no me instalo Y me lo hago Montarego Tienes que jorarme Pibidita Todo el mundo con la mandoría Que tú sabes que se ve Tienes que jorarme Pibidita Agua que se quema Se va mi hijita Y tienes que jorarme Pibidita Camina 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 Y tienes que jorarme Pibidita Hombre, la cola, la fila, la finita, mire, gatillo, sé lo que pasa, yo sé lo que hasta le pica, que a la gente siempre le duele cuando tú la subidas, por una más bonita y bobo, 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 bobo. Ahora te cojo la luciera, oye, que es para ti, yo no estoy creyendo en ella, me sirve cualquiera. Y tienes que llorarme pipidida. Bomba, bomba, bomba. Y tienes que llorarme pipidida. Tú sabes que se baila, se baila, se baila. Tienes que llorarme pipidida. Sola no fue, te mato a mi hijita. Tienes que llorarme pipidida. En la cola, en la cola, me jalo, mi hijita. Beniceta no es amándome Didi. Y lo siento que yo no es de cariño. Estas pasas me la amo súper riqui. Y bájame besito como un niño. Beniceta no es amándome Didi. Y lo siento que yo no es de cariño. Estas pasas me la amo súper riqui. Y bájame besito. Ando metí adentro como a cocaína. Y pa dejarte la mayor profina. Ando con una brisa que está origina. Y pa morirme con el salsa encina. Ando metí adentro como a cocaína. Y pa dejarte la mayor profina. Ando con una brisa que está origina. Y pa morirme con el salsa encina. Y goúa a lo que leوقí. Y grabolas. Y y. Y a lo mejor en cuz4. Y a lo mejor en la gala. Y no sé cómo al этом. Y con una brisa. Y a lo mejor en el hueco. Y a lo mejor en la nore yo. Tienes el gusto como al反 Tony. Y a la gala. Y a lo mejor en el hueco. Pírate, mami, pa' que a tu lado Sin errores te cariño, en el cariño te roce Tómame de escuela Cuando me di adentro como cocaina Pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que está jurifrina Estoy pa' morirme con esa cincina Cuando me di adentro como cocaina Estoy pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que está jurifrina Estoy pa' morirme con esa cincina Yo lo que quiero es que me made 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 Esto no se acaba de minutos noventa No termina hasta el lado veintisiete Te sigo virando la calle Te sigo virando el casete Tanti, 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 tanti Oye, que constante es pa' que te 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 Oye, que te gire la calle Que te gire la calle To' lo que quiera que me mande, to' lo que quiera que me mande, to' lo que quiera que me mande… To' lo que quiera que me mande, to' lo que quiera que me mande. Como que se tira se ve en el barrio se pasa a Trabajo, tambien se ven que vinimos desde abajo, Quíjate el sábado. Ahora es porque llega hasta Jumbo. Tú me estás olvidando de la zona, olvidando de la zona. Ya tú no quieres saber de la búsqueda, Nerón. Ni de la corona. Ni de la corona. Ahora es topa. ¿Hasta cuándo son los 15? Ya que el link. Buenapapa. ¿Hasta cuándo son los 15? Ya que el link. Hasta que tu play es 16. Vamos allá. Si es como la Coca Cola de los Pido. Eso quiere recortarse de floating. Y cuando llega Jumbo. Y cuando choca. Choca, choca, choca. Y cuando choca. Choca, choca, choca. Si no tienes para ganar los miles. Si el sueño es la renta, te anotas. Y cuando choca. Choca, choca, choca. En ellos hay cosas que están mejores. Pero hay que floreros que venden flores. Hacen cenas, girasoles. Y ole con ole con ole. ¿Cómo olvidarme de mi estupella? El malecón y el paseo de frado. Camino de ala por la Habana. Y amanece el domingo. Mantente tú. Titi. Pa' yo mantenerme en mi luz. Titi. Mantente tú. Mami. Pa' yo mantenerme en mi luz. Boy. Go gym. Cancá, rock. Tampe, cha frai, la ligera. Haz pie ya por el Iceman. Rans homo. Campe. Mami am�도fic denitanla. Hato tonlas en el marco con la de los títulos. Khata, junge. Pintpen unit. Juara put, pa pounds. Hasta cuándo son los quince y aqu vessels. Juara pu autumn. De cuando choca, 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 choca Que no se cuida de su money cutie Mucho menos de su peluquera Como le gusta vivir en la movie Y tiene dinero en la cadena Pero no hay una que le apaga la recta Tiene otro que le apaga su carro La niña no se enamora Y que haga más como su madre Mantente tu luz, titi Pa' yo mantenerme en mi luz, titi Mantente tu luz, mami Pa' yo mantenerme en mi luz ¿Hasta cuándo son los 15 y aquelín? ¿Hasta cuándo son los 15 y aquelín? Yo necesito que tú me digas Se pago la Coca-Cola de los pillos Y no quiere recordarse de floating De cuando choca, 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 choca De cuando choca, 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 choca Por eso préndelo, que la vida es demasiado corta Demasiado corta Por eso préndelo, vive y préndelo Yo tengo una vela y la pampo en tu toca Por eso préndelo Mami, préndelo Por eso préndelo Mami, préndelo Por eso préndelo Vivo y préndelo Vivo y préndelo Voy ando suelto En la discoteca Esto no se acaba Hasta que amaneca Ella quiere party Y quiere party Ella quiere fiesta Y quiere fiesta Dice que esta noche a su marido nos respeta Ella quiere party Y quiere party Y quiere fiesta Y quiere fiesta Dice que esta noche a su marido nos respeta Por eso préndelo Que la vida es demasiado corta Demasiado corta Por eso préndelo Vive y préndelo Yo tengo una vela y la pampo en tu toca Por eso préndelo Mami, préndelo Por eso préndelo Mami, préndelo Mami, préndelo Hazme un videíto Súbalo a TikTok Hazme un videíto Súbalo a TikTok Hazme un videíto Ay, sube un latito Esa flaquita se botó Hazme un videíto Súbalo a TikTok Hazme un videíto Ay, sube un latito Hazme un videíto Ay, sube un latito Que te gusta soy yo Y ahora, y ahora Vendeme la batidora Hazme locura Yo no te dejo tola Y esta noche rompiendo Poco la mira, mira, mira Por eso préndelo Mami, préndelo Por eso préndelo Mami, préndelo Está guapa Todos los envidiosos Está guapa Todos los que comentan Yo soy el tú Está guapa Aquello que te saluda Y al fijar Todo es lo que aparenta Que la envidia no mata Pero modifica La envidia no mata Pero modifica Los venvederos siempre están hablando Y los envidiosos como me critican Que la envidia no mata Pero modifica Los venvederos siempre están hablando Y los envidiosos como me critican Los venvederos siempre están hablando Y los envidiosos como me critican Yeah, 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 yeah Yo te juro Debo calentarte la valla Pa' que no te metas haciendo el canalla Y si te pasaste la raya Nadie te va a tirar la toalla Dale movimiento al esqueleto Que voy a meterte Esto es peso completo Ay, súbete pa' la acera Que tú eres un tarejo Déjate rutina Sofa Te respeto Que la envidia no mata Pero modifica La envidia no mata Pero modifica Los venvederos siempre están hablando Y los envidiosos como me critican Que la envidia no mata Pero modifica Los venvederos siempre están hablando Y los envidiosos como me critican Los venvederos siempre están hablando Y los envidiosos como me critican Aguaje En bombe Deje la rutinita Ustedes se saben mi nombre Y te digo Es que no levantes la mano Es una cancha enfreta Y si tú te pones pesado Y yo me pongo Que la envidia no mata Pero modifica La envidia no mata Pero modifica Los venvederos siempre están hablando Y los venvederos siempre están hablando Y los envidiosos como me critican Y los envidiosos como me critican Los venvederos siempre están hablando Y los envidiosos como me critican Mira, 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 mira El Thierry ¿Verdad? Urbano, Yuri, DJ El Jockey, el Super Freaky Venemos a decirte que esto es toque Nos fuimos viral Nos fuimos viral Yo te pago Si con esto no me vuelva a bailar Mauro en Código Secreto Caninón Music Uh, 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 uh P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Gracias por ver el video.